¿Qué es la primera infancia? La primera infancia es concebida como la etapa del desarrollo humano en el que se establecen las bases del desarrollo mental, físico y emocional. La familia es el factor fundamental para establecer realmente ese desarrollo. Si en la familia se establecen realmente los vínculos adecuados, los niños y las niñas tendrán un desarrollo que les permitirá como seres humanos potenciar al máximo sus habilidades, sus aptitudes y ser felices, que es lo que buscamos. Al reconocerlos como niños entonces también y como personas, debo permitirles espacios de participación. No es que hay que evitar, es ¿qué debo hacer? Ser afectuoso y ser muy inteligente en mi relación con este ser humano lleno de capacidades. Para Confernalco Antioquia, el desarrollo infantil es una prioridad y acompañarlo en forma inteligente y afectuosa también. Sabemos que además de trabajar con la familia o trabajando con la familia, vamos a impactar también en la sociedad y en la comunidad. Confernalco Antioquia le está apostando a darle el lugar al niño o a la niña y a posibilitar espacios de participación desde la investigación y el arte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video